Bienvenidos al Museo del Ferrocarril Lomstad, un viaje en el tiempo a 18 enclaves ferroviarios históricos. Comenzamos nuestra visita en el estante superior donde podemos ver un oxidado interruptor eléctrico. Este interruptor eléctrico pertenece a la estación de Pinar Grande, perdida en los pinares de Soria, en la línea del ferrocarril grandísimo transversal Santander Mediterráneo, que pretendía unir el puerto de Santander con Burgos, Sonia, Calgayud, Teruel y el puerto de Sagunto, terminado de construir parcialmente en 1930 y clausurado tristemente en 1984. Podemos ver también una imagen histórica de esta pequeña estación y el plano de sus vías, incluyendo aquella para cargar madera de estos grandísimos bosques. Pasamos ahora a una placa de asiento que sirve para asentar los carriles sobre las traviesas. Esta placa de asiento, también perteneciente al ferrocarril Santander Mediterráneo, fue hallada en las cercanías de la estación de Portillo, Soria, perdidos en la dimensional de la halladura soriana. Y también vemos un tirafondo, que es aquellos tornillos que servían para anclar los carriles a las traviesas, perteneciente a la estación de Navaleno, también en los pinares de Soria, donde se rodaron muchas escenas de la película Doctor Cibago a finales de los años 60, como podemos ver en la imagen del rodaje de la derecha. Presentamos aquí el cartel principal de la película y diversas escenas del rodaje en las cercanías de la estación de Navaleno, Soria, con su protagonista masculino. Y a continuación, esta diapositiva está dedicada a la protagonista femenina de la película, Gerardine Chaplin, a quien podemos ver montada en un tren histórico por las vías del Santander, en el Mediterráneo y también durante un descanso del rodaje. Pasamos ahora a los restos cerámicos de el estante superior. Estos restos cerámicos pertenecían al letrero o cartel de la estación de Gómara, Almenar, Algo Cabe, de nuevo en las llanuras desiertas de la provincia de Soria. Podemos ver a la derecha la única foto que se conoce con un tren pasando por esta estación ya en un año cercano a la clausura de la línea, en 1981, con el correo, tren correo, Burgos, Soria, Calatayuz. Vemos ahora un juego de tres tirafondos que fueron hallados en la estación de Villar del Campo, Soria, en la cual, como podemos ver, que también se rodaron diversas escenas tremendas de la película Doctor Cibago. Como puede verse, esta estación ya no existe, puesto que fue destruida en un incendio. Vemos ahora una teja plana y dos aislantes de el cable telefónico hallados en la estación de Aldeal Pozo, Soria, donde también se rodaron escenas de guerra de la película Doctor Cibago. Vemos ahora una teja plana antiquísima, puesto que pertenece a uno de los ferrocarriles más desconocidos y olvidados de todo nuestro país. Se trata del ferrocarril minero Castejón-Ólvega, que tan solo funcionó tres años, de 1902 a 1905. Esta teja que podemos ver de este ferrocarril de Vía Estrecha fue hallada en la casilla cerca de la estación de Corella, en Navarra. Y decir que este ferrocarril era conocido también como el ferrocarril de la muerte, puesto que comenzó a circular sin tener la autorización del gobierno y además transportaba ilegalmente personas, cuando lo único que podía transportar era mineral de hierro de las minas del Moncayo hasta la estación de Castejón, en Navarra. También podemos ver su trazado por los montes cerca de Ágreda, en un plano superior a la línea después construida Soria-Castejón. Y una de las grandes locomotoras Baldwin americanas que circularon por esta línea, una de las cuales cayó despeñada por uno de estos montes. Seguimos ahora con los ferrocarriles mineros, pero nos vamos a otra punta de España en concreto, a Almería. Y además, estos nuevos ferrocarriles, en lugar de ir por raíles en la tierra, van por unos raíles aéreos que son los cables. Tenemos aquí el cable minero aéreo Bedar-Garrucha, que funcionó de 1888 a 1916. En concreto, podemos ver en estas fotos cómo sobrevuela a los bañistas en la playa de Garrucha. Y los restos que tenemos de este ferrocarril aéreo minero, para empezar, son unas chapas y anclajes, así como un trozo de mineral, hallados en la estación de Puerto Coronel. Una estación intermedia, la penúltima de la línea, en la cual, en la foto de la izquierda, podemos ver los restos del depósito de agua que alimentaba su máquina de vapor, esa máquina de vapor que movía los cables que transportaban las vagonetas aéreas desde las minas de la Sierra de Bedar hasta la playa en Garrucha. En la foto inferior derecha, podemos ver cómo era la estación hace más de 100 años y vemos los postes sobre los cuales colgaban los cables que llevaban a las vagonetas. En esta estación, era una estación de ángulo y estación motora, es decir, que imprimía fuerza a los cables para que estuvieran en constante movimiento y así llevar las vagonetas de un extremo a otro de la línea. Vemos ahora una traviesa metálica muy doblada. Esta traviesa metálica es una traviesa metálica de una vía minera portátil desmontable, también conocida como vía de caubille, que se situaba normalmente en las vías y en las canteras. En este caso, fue hallada en la estación nudo ferroviario de esta, del ferrocarril minero Vedar-Garrucha, es decir, que de las minas de la Sierra de Vedar a Garrucha había un ferrocarril aéreo o cable y un ferrocarril minero convencional de vía estrecha. Aquí vemos el punto principal del ferrocarril, que es el cargadero de tres amigos, desde el cual se cargaba el mineral en los trenes porque a este cargadero afluían otras líneas mineras y otros cables. Vemos ahora un gran trozo de mineral de óxido de hierro del que se transportaba por el ferrocarril desde las minas de la Sierra de Vedar a el puerto de Garrucha. Este gran trozo de mineral fue recogido en el cargadero de Garrucha, en el cual podemos ver en el esquema de la izquierda arriba que era el punto en el cual el ferrocarril minero Vedar-Garrucha descargaba el mineral y de aquí, mediante unos muelles, unas barcazas, lo llevaban a los vapores, a los grandes barcos de vapor que estaban alclados en la cercanía, en la lejanía porque no se podían acercar a la playa y de ahí se trasvasaba desde las barcazas hasta los vapores que lo llevaban hasta las condiciones y cirugias del norte de España, del Reino Unido, de Francia y de Estados Unidos. Abajo podemos ver una postal histórica de este cargadero de hierro y su estado actual. Vemos ahora una serie de cables, chapas, anclajes, mineral y un trozo de un aislante de la línea telefónica de el cable minero Cabarga-San Miguel-Los Canos que recogía los minerales de la sierra cerca de Serón y descargaba sus minerales en la línea de ferrocarril Guadix-Baza-Águilas en el cargadero de Los Canos en la línea cercanía en la cercanía de la estación de Serón. Estuvo funcionando desde 1911 a 1968 y como hemos dicho podemos ver unos cables una estructura metálica un trozo de mineral de hierro y el aislante de la línea telefónica que fue hallado en los cimentos de anclaje de una de las estaciones intermedias de la línea ya en las cercanías de Los Canos. Ahí en la imagen inferior derecha podemos ver cómo eran los altísimos postes en los que se colgaban los cables y por los que circulaban las vagonetas y al fondo donde descargaban en el cargadero de Los Canos que era donde se transfería al ferrocarril Wadix-Baza. Vemos ahora un ladrillo, una valdosa hidráulica y de nuevo un pequeño trozo de aislante de los cables de la línea telefónica. Estos restos pertenecen a la absolutamente desaparecida estación de Torralba en el ferrocarril Torralba-Soria. Esta línea construida en 1900 a principios del siglo XX y finales del siglo XIX era el enlace de la línea Torralba-Soria con la línea general Madrid-Barcelona de la compañía del ferrocarril Madrid-Zaragoza-Alicante. Podemos ver en las fotos inferiores que de esta estación no queda absolutamente nada. Y en las cercanías aparte de la arqueología ferroviaria que yo estuve practicando había también paleontólogos puesto que en esta zona hay muchos restos fósiles. Vemos ahora una escarpia tirafondo es decir que se utilizaba para unir los carriles con las traviesas clavándolo en la madera de la traviesa. Esta escarpia pertenece al ferrocarril de vía estrecha Valdepeñas-Puerto Llano que estuvo funcionando entre 1903 y 1963. Más concretamente pertenece a la estación de Granátula de Calatrava en Ciudad Real. Hay que decir que esta línea era de vía muy estrecha con 75 centímetros de distancia entre sus carriles y no un metro como en las otras que hemos estado viendo. Vemos ahora dos restos de los más valiosos del museo un trozo de carril y un trozo de tirafondo. En concreto el trozo de tirafondo pertenece a la vía del ferrocarril de vía estrecha Pamplona-San Sebastián que estuvo funcionando unos 50 años desde 1902 a 1953 hasta que una grandísima riada se lo llevó todo arrastrando sus puentes y ya el tren nunca más volvió a circular. En las fotos podemos ver que circulaba en los más agrestes escondidos y perdidos montes entre Navarra y Gipuzcoa en concreto en la izquierda lo tenemos pasando en el desfiladero de dos hermanas cerca de Irurzum en Navarra. Y a la derecha lo vemos saliendo de uno de los túneles de la divisoria zona frecuentada por lobos y osos. El carril que vemos es de uno de los ferrocarriles que abastecían de mineral la mercancía que transportaba el ferrocarril de el Plaza Ola. En concreto podemos ver en esos montes en la foto inferior podemos ver unas explotaciones mineras y un plano inclinado es decir una línea ferroviaria de vía estrecha que bajaba desde los montes y de las minas al cargadero sobre el ferrocarril del Plaza Ola. Este carril pertenece a ese plano inclinado que estamos viendo en las fotos el de las minas de Vizcotch y en la parte inferior era trasvasado al ferrocarril del Plaza Ola que lo llevaba hacia San Sebastián. Pasamos ahora a otra línea de vía estrecha el ferrocarril Delta Junia un romántico ferrocarril que pretendía unir Madrid con Aragón a través del interior a través de las zonas despobladas de la Alcarria. Se inició a construir en 1886 y se clausuró casi totalmente en 1953 al que algunos tramos siguieron funcionando hasta 1997. En la fotografía podemos ver el estado deplorable actual de la magnífica estación construida en piedra caliza tallada incluido el letrero de Aunión y también podemos ver un automotor Bismarck o Zaragoza en la cercana estación de Sacedón. El resto que el Museo del Chimborazo guarda de este recóndito ferrocarril es un trozo de balasto es decir un trozo de piedra sobre la cual se asentaba la vía recogido entre las estaciones anteriores entre la de Aunión y de Sacedón. Ahí podemos ver el estado histórico del lugar donde se recogió esta balasto en la foto de la izquierda y el estado actual en la foto de la derecha sitios recónditos por los que pasa el río Tajo y que unos cientos de metros aguas arriba se construyó la gran presa el gran embalse de Entrepeñas que hizo que todo el tramo de ferrocarril de Tajuña desde las inmediaciones de la estación de Sacedón hasta su final quedara sumergido bajo las aguas y ahora es solamente posible explorarlo mediante un traje de buzo Otra de las peculiaridades de esta línea es la estación de Almonacid de Zorita la única del mundo reconvertida en iglesia Vemos ahora un gran aislante de línea telefónica hallado en las cercanías de la estación de Iznarioz y también podemos ver una zapata de freno de tren vemos dos baldosas cuadradas que pertenecen al andén de la estación de Balazote en Albacete de la gran línea de ferrocarril Baeza Albacete Utiel Teruel Lérida Francia que se construyó casi en su totalidad pero nunca se inauguró a pesar de que incluso en muchos tramos se llegaron a poner la vía de la cual vemos en la foto inferior izquierda unas traviesas arrombadas de la vía que se quitó después de estar construida y sin haber pasado ni un solo tren es decir esta magnífica estación como todas las de la línea de Balazote y el andén al que pertenece la baldosa nunca jamás vio pasar ningún tren vemos ahora una baldosa hidráulica con decoraciones poligonales esta baldosa pertenece a la solería de la desaparecida estación de Santa Elena en pleno despeñaperros Jaén en la línea Madrid-Cádiz inaugurada en 1860 y esto ha sido el viaje al pasado del Museo del Ferrocarril Lomstar muchas gracias por su visita un saludo un saludo un saludo